Mi nombre es Burfa y Elena Londoño, vivo en el corregimiento de Gaitania, pertenezco a la parroquia Nuestra Señora del Carmen. He pertenecido a la misión desde niña, porque mis padres siempre procuraron porque nosotras asistiéramos a la infancia misionera, al grupo juvenil. Tuve un tiempo también en el que pertenecí al grupo MEN de las hermanas misioneras, del Santísimo Sacramento, con las que aprendí muchísimo sobre la adoración al Santísimo, sobre lo importante que es ir a estar a los pies de Jesús. Vivo la misión con amor, con alegría, porque quien tiene a Dios en mi corazón no puede tener tristeza. Desde cuando la vivo, pues siempre he tratado de acercarme a las personas, de decirles lo agradable y lo bueno que es estar con Dios, de saber que Dios nos ama tanto, que nos dio a su Hijo para que nosotros nos salváramos. Esa es la prueba de garantía que nosotros tenemos para saber qué tan grande es el amor de Dios. Pertenezco también a la Nueva Evangelización, hace 14 años, soy coordinadora en este momento. Es también una experiencia muy hermosa, porque desde la Nueva Evangelización se vive más cercana la misión.